Hola, volvemos a estar por aquí, volvemos a estar por aquí, ¿qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Otra vez en directo, menos mal, me he creado otro canal y todo para haceros directos, no diréis que nos estamos aquí intentando mimar. Hola chicos, hola, ¿qué tal? Venga, idaos incluyendo ya, vamos, venga que lo voy a avisar por aquí, que ya estamos, hemos adelantado un poquito el empiece, ya estamos chicos, estamos, venga, venga. 4, 3, 2, 1, ¿qué pasa? Subís, bajáis. ¿Quiénes estáis por ahí? Decidme algo por el chat, si tenéis, y si no, luego me decís, por favor, vía WhatsApp, ¿quién ha estado en la clase? Y que me gusta saberlo, jolines, para así iros, iros guipando, ¿vale? Bueno, 3, 2, 1, ¿qué quedamos? ¿Va bien la conexión o no? Decidme, por fin. Veo que sube, que baja. ¿Me veis bien? ¿Estáis? ¿No tenéis problema? Hola Paloma, ¿qué tal? Es que como veo que suben los asistentes, bajan, suben, digo, no sé si es que les está yendo mal o cualquier cosa, que ya me asusto, que ya me da mucho miedo. La conexión muy bien, vale, 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 venga, pues a ver, que antes éramos 9, venga, que suba bingo, que suba bingo. Venga, hoy vamos a hacer pilates, porque lo habéis pedido, porque mi idea era otra cosa, la verdad, mi idea era hacer algo de tonificación o algo de yoga relajante, antiestrés, pero bueno, habéis pedido pilates y pilatus habido. Así que vamos a empezar, en cuanto haya un poquito más de gente, vamos a esperarles, porque como hemos empezado pelitín antes, pues vamos a esperarles a que suban, porque luego dirán, Polines, ¿qué es que no nos has avisado? El link lo tenéis arriba, a este link. Venga, hoy colchoneta solamente, tu cuerpo y ganas de empezar, ¿vale? Venga, ya somos 7, muy bien. Además, tengo aquí la cámara, voy a intentar grabarlo para el otro canal, para tenerlo siempre. Hola Rosa, ¿qué tal? Me veis, me veis, es que me he cambiado de YouTube, porque el otro no me dejaba hacer vídeos en directo, porque me lo han bloqueado los muy... Me lo han bloqueado por la música, así que hemos hecho este para hacer vídeos en directo y en el otro os voy a grabar este vídeo y os lo dejo allí, por si algún día no hay clase, porque no la estoy dando y vosotros queréis repetir clase, pues ahí la tendréis, ¿vale? Así que os voy a grabar con esta cámara. Venga, estamos ya, un minutito y empezamos. Un minutito y empezamos. Sí. Venga. Y es que no sé por qué sube y baja los asistentes, no sé si es que esto está mal o qué. Rosa, 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 Rosa Jean me parece que sale en el YouTube, me parece que sale Rosa Jean. Vamos, en el enlace que os he mandado, os lo tenéis. Creo que sale el enlace bien y sale que estamos en directo, si no, no me estaríais viendo, claro. Bueno, si veis alguno que alguno no ha entrado y no se ha enterado de lo del link nuevo, del nuevo canal, por fa, se lo decís por vía WhatsApp vosotros que yo voy a empezar la clase y si no, no me entero. Venga, vamos a grabarlo también para el otro canal y así tenerlo siempre y además con esta cámara tener mayor resolución. Bueno, venga, pues empezamos. Vamos a calentar y vamos a sentarnos, piernas cruzadas a la colchoneta, ¿vale? Piernas cruzadas y venga, vamos a estirar brazos por delante y llevamos abdomen hacia adentro y nos vamos a llevar cabeza entre medias de los brazos, exhalando, metemos abdominales, volvemos a coger aire, inhalamos, exhalamos. Cogemos aire, inhalamos, exhalamos. Cogemos aire, inhalamos, exhalamos. Tres veces más, venga, síguelo. Cogemos aire, inhalamos, exhalamos. Cogemos aire, inhalamos, exhalamos. Una vez más, soltamos y nos quedamos ahí. Vamos a mantener cabeza abajo, arriba, subimos cabeza, soltamos. Cogemos aire, soltamos. Inhala, exhala. Sigue con los brazos estirados, sigue con el abdomen metido. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Una más, cojo aire, suelto. Manos a las rodillas y nos vamos a llevar codos hacia afuera y metemos el pecho hacia adentro, bateando la espalda y lo sacamos hacia afuera. Cogemos aire, sueltamos. Cogemos aire, exhalamos. Cogemos aire, exhalamos. Dos más. Cogemos aire, exhalamos. Y uno más, cogemos aire y soltamos. Vamos a llevar brazo estirado y tiramos de él hacia un lado a la vez que metemos abdominal y nos giramos hacia la izquierda. Intentamos no elevar las rodillas, ¿vale? Que se queden en el sitio. Cambiamos y lo mismo con el otro brazo. Mira, sale hasta el sol y todo gracias a nosotros, ¿eh? Venga, gira, que ha estado lloviendo todo el día y ahora está haciendo de nuevo un poquito más de sol y de buen día. Venga, exhalamos. Ya que estamos en cuarentena, por lo menos ver el sol. Estira. Vuelve a coger aire. Exhalamos. Estira. Dos más. Cogemos aire. Tira del brazo. Y uno más. Cogemos aire y exhalamos. Y estira. Manos a las rodillas. Nos volvemos a arquear hacia atrás. Y mira, vamos a hacer un círculo con los hombros. Cogemos aire arriba. Exhalamos abajo. Inhalamos. Exhalamos. Cogemos aire. Soltamos. Cogemos aire. Soltamos. Cogemos aire. Y uno más. Cogemos aire. Y soltamos. Vamos a estirar las piernas. Vamos a llevarlas hacia afuera. Los deditos de los pies afuera. Adentro. Afuera. Adentro. Tres. Dos. Y uno. Ahí vamos a aprender también cómo vamos a mantener luego las piernas bien estiradas o en punta o bien hacia afuera en talones. ¿Vale? Vamos a hacer círculos con los dedos de los pies hacia afuera. Y los codos ahí semi-flexionados o un poquitín. Dos. Uno. Cambiamos. Hacia el otro lado. Tres. Dos. Uno. Y venga. Llevamos pie al glúteo. Y mantenemos los codos hacia afuera. Y nos arqueamos hacia atrás. Y dejamos que la espalda se arquee, se relaje. Cogemos aire. Inhala. Suelta. Cogemos aire. Suelta. Cogemos aire. Exhala. Y uno más. Cogemos aire. Y suelta. Hacemos lo mismo con la otra pierna. Volvemos a llevarla lo más cerquita que podamos a nuestro glúteo. Nos arqueamos hacia atrás. Y cogemos aire. Suelta. Cogemos aire. Exhala. Cogemos aire. Suelta. Dos. Cogemos aire. Suelta. Meta abdomen. Último ya. Inhala. Y exhala. Vamos a llevar ambas dos rodillas dobladas. Y nos arqueamos hacia atrás. Nos vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y volvemos arriba. Crecemos. Y estiramos el cuerpo. Asentándonos bien en el coxis. Volvemos a exhalar. Bajamos, 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 bajamos. Nos vamos hacia atrás. Y volvemos arriba. Y crecemos. Estiramos. Vamos a girar la cabeza. Venga. Bajamos, bajamos, bajamos. Y la cabeza la llevamos. Barbilla al hombro derecho. Volvemos a subir al centro cabeza. Inhalamos y bajamos. Bajamos a la vez que llevamos nuestra cabeza hacia la izquierda. Crecemos en el centro igual. Inhalamos. Exhalamos. Bajamos a la derecha. Cogemos aire. Inhalamos aquí. Bajamos soltando. Últimos dos. Inhala. Soltamos. Y el último ya. Cogemos aire. Y soltamos. Y volvemos al centro. Nos vamos al suelo. Nos vamos a tumbar. Y vamos a llevar las piernas en punta. ¿Vale? Piernas en punta. En el vídeo otro no me veis los pies. Pero bueno, los mantenemos en punta. ¿Vale? Y volvemos a bajar. Estiramos. Alargamos. Y bajamos. Piernas en punta. Arriba. Bajamos. Arriba. Bajamos. Arriba. Bajamos. Tres. Arriba. Bajamos. Junta las rodillas. Aprieta las piernas ya en posición pilates. Muslos apretados. Pantorrillas apretadas. Bajamos. Dos. Arriba. Metabdomen. Bajamos. Y uno más. Arriba. Y bajamos. Vamos a trabajar en el 100. Vamos a empezar hoy con el 100. Y ya sabéis que tienen muchísimas variantes. Vamos a empezar siempre desde la más básica a la más avanzada. Y si eres muy principiante, puedes repetir la básica varias veces. Venga, mira. La rodilla las vamos a mantener abiertas a la altura de las caderas. Vamos a estirar bien los brazos. Y no vamos a permitir que se arquee la espalda. La llevamos aplastada contra el suelo. ¿Vale? Estiramos ahí. Metemos los abdominales. Y vamos a exhalar. Y aquí vamos a trabajar. Tres. Dos. Uno. Barbilla libre. Quiere decir alejada del pecho. Inhalamos. Arriba. Exhalo. Y tres. Dos. Uno. Y atrás. Cogemos aire. Estira lo más que pueda. Los brazos al suelo. Exhalo. Y tres. Dos. Uno. Abdomen prieto. No lo saques. Estira. Inhalamos. Exhalamos. Y tres. Dos. Uno. Barbilla libre. No te ahogues. Cojo aire por nariz. Suelto por nariz. Y tres. Dos. Uno. Y atrás. Venga, venga. Que el cuerpo lo pide. Inhalo. Y exhalo. Tres. Dos. Uno. Y de moverse un poquito. Venga. Que hoy es viernes. Y si ya que no vas a salir a la discoteca, por lo menos, muévete en tu casa. Y tres. Una más. Cogemos aire. Exhalamos. Y tres. Dos. Uno. Y atrás. Ahora sí, deja que se estire y se arquee tu lumbar y relaja. Seguimos con variantes del bien. Vamos a estirar. Mira, vamos a llevar rodilla hacia afuera. Vamos a llevar el talón a la otra rodilla. Y volvemos a subir. Abdomen prieto. Piensa siempre como si tuvieras una plancha que te esté apretando el abdomen hacia el suelo. Barbilla libre. También puedes estar ahí si el cuello te duele, si te molesta, ¿vale? Venga, y desde aquí, codos flexionados, arriba y abajo. Trabajamos en el cien. Inhalamos. Exhalamos. Inhala, inhala, exhala, exhala. Venga, venga. Respira. Inhala, inhala, exhala, exhala. Aprieta bien fuerte los abdominales. Cojo aire suelto. Cojo aire suelto. Bombeamos así. Sangre fresca a nuestro cuerpo. Oxigenamos el cuerpo. Vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno y descansa y relaja. Muy bien. Vamos con el otro lado. Volvemos a llevar la rodilla lo más que puedas hacia afuera. Las caderas quietas. Abdomen metido. Garbilla libre, bla, bla, bla y arriba exhalo y venga. Mantenemos codo flexionado. Recuerda, si te duele el cuello, puedes mantenerlo en el suelo. Respira. Inhala, 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 exhala, exhala. Vamos, vamos. Nariz, nariz en todo momento. Respirando. Inhala, inhala, exhala, exhala. Vamos, vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y descansa. Como seguro el cuello lo tienes ahora un poco más tenso, lo vamos a relajar. Vamos a un lado, vamos al otro y descansamos, relajamos la cabeza y nuestro cuello. Seguimos ampliando el movimiento. Vamos a llevar piernas en punta hacia arriba, pierna en punta y vamos a subir y bajar. Apretamos abdominales y subimos y bajamos. Respira, venga, síguelo, síguelo. Arriba en punta los pies. Respirando. Venga, que como estamos grabando, estoy grabando por las dos cámaras, me veo que en una no salen los pies. Así que lo vamos a corregir. Venga, síguelo. Ahora sí. Ahora mejor, un poquito mejor por lo menos. Venga, posición pilates de las piernas. Inhala, inhala, exhala, exhala. Sube el cuello si no tienes problema. Inhala, inhala, exhala, exhala. Inhala, inhala, exhala, exhala. Estos son los problemas del directo que le digo ahora. Me lo he puesto todavía más complicado, teniendo que mirar a dos cámaras diferentes, que esté el ángulo bien, que la luz se vea. Madre mía. Venga, respira. Cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Y descanso. Y rodillas al pecho. Balanceo a un lado y al otro. Y descanso ahí mi cuerpo. Eso es. Vale, pues seguimos avanzando sobre el cien. Vamos ahora, hemos estado a noventa grados. Vamos si podemos a cuarenta y cinco. Pero vamos de primeras a llevar rodillas ligeramente flexionadas. Antes hemos estado ahí. Vamos a bajar ahí. Y subimos y bajamos. Inhalando, exhalando. Inhalando, exhalando. Respira por nariz, suelta por nariz. Venga. Inhala, inhala, exhala, exhala. Junta bien las piernas, rodillas juntas. Los codos flexionados. Respirando. Inhala, inhala, exhala, exhala. Inhala, inhala, exhala, exhala. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y descargo y descanso el cuello. Al igual que he hecho antes. A un lado y al otro. Descansándolo y relajándolo. Venga, pues si ese ya te ha salido. Vamos a estirar las piernas completamente, ¿vale? Si no, pues sigues haciendo rodillas semiflexionadas. Si no, vamos a estirarlas bien. Rodillas hacia afuera, giras. Y venga, respira. Ya tienes que tener caliente el cuerpo. Ya tienes que tener esa sensación de trabajo en el cuerpo. Ya tienes que tener esa sensación de un poco cansancio. Vamos. Cinco, cuatro. Tres, dos y uno. Y estírate, alarga ahí la espalda. Arquea el lumbar. Relájate. Cojo aire, suelto, cojo aire, suelto. Y descanso un poquitín. Muy bien. Pues vamos al enrollamiento. Y muchas veces hacemos el clásico en el que estamos con los brazos hacia adelante. Hoy vamos a hacer otra variante. Mira, vamos a llevar los deditos de los pies bien hacia arriba, con el talón bien hacia afuera, ¿vale? Vamos a llevar brazos esta vez arriba, como hacemos clásico, pero esta vez nos vamos a quedar con los brazos hacia el techo. Mira, el codo está semiflexionado, la espalda recta, nos vamos a bajar, 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 que no podemos más. Las piernas están fuertes, apretadas contra el suelo. Y aquí sí arqueamos, como cuando hacemos el enrollamiento que hacemos habitualmente el clásico, ¿vale? Volvemos a subir, arriba, crecemos, hombros fuera, alejados de las orejas y vamos a inclinarnos, recta la espalda, las piernas aquí duras, apretadas contra el suelo. Cuando ya no puedes más, arqueamos y estiramos brazos atrás, lumbar bien pegadito a la colchoneta. Venga, respira, exhalo, arriba brazos, hombros fuera, alejados de las orejas, inclina, 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 abdomen prieto, 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 ya no puedo más. Y atrás y estiras y alargas, dos veces esto, venga, últimos, arriba subo, estírate, crece, 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 codo flexionado. Nos vamos a inclinar hacia atrás, mantenemos, aprieta bien fuerte los abdominales, respira, vamos bajando, exhalamos y volvemos a la colchoneta. Venga, la última y nos vamos a quedar, si podemos, un poquitín más en este último. Cojo aire, subo, aprieta abdominales, codo flexionado, venga y nos inclinamos y bajamos aquí y nos quedamos apretando fuerte. 5, 4, 3, 2, 1 y curva y descansa, arquea la espalda, relájate. Venga, como siempre a estas horas más o menos, bebemos un poquito de agua si quieres. No sé quién me está escribiendo, que no puede entrar, a ver, no quiero fastidiarlo. Venga, a ver, estáis todos, bebemos un poquito de agua. Va bien, muy bien, vale, no sé quién narices me está todo el rato llamando, voy a cerrar Skype, que hay alguien que no me puede entrar, que entre por el enlace. Venga, hemos bebido un poquito de agua, yo también voy a beber un poquito de agua. Venga, eso es. Bueno, pues seguimos con versiones clásicas de Pilates. Mira, vamos a llevar ángulo de 90 grados aquí, ángulo de 90 grados aquí. Estiramos brazos detrás de la cabeza, vamos a exhalar, subimos, aquí apretamos en los abdominales y aquí vamos a estirar las piernas, así puedes en 45 grados, si no, sublas un poquito, ¿vale? Y volvemos a recogerlas y volvemos a irnos hacia atrás. Lumbar bien pegadito, cogemos aire, exhalamos, codo flexionado, estiro, alargo piernas, posición Pilates, recojo, recuerda, barbilla libre y estiro. Inhalamos, exhalamos, alargo, recogemos. Y atrás, cogemos aire, soltamos, estiro, recojo y atrás. Cogemos aire, arriba, soltamos, estiro, recojo y atrás. Inhalamos, inhalamos, exhalamos, estiro, recojo y alargo. Venga, nos vamos a dejar rodillas al pecho y balanceamos. ¿Cómo puede ser que me estén sonando por aquí? Gente, si lo tengo cerrado. A ver. Qué boxeo, ni qué boxeo. La gente, de verdad, que no pueda entrar por el link. Lo siento que ahora no puedo por Skype. Venga, vamos a seguir. Seguimos. Estábamos con rodillas en el pecho. Venga, pues vamos a llevar manos detrás de la cabeza. Y vamos a bajar con las piernas estiradas en posición pilates. Los deditos, mira, los deditos pulgares los vamos a dejar estirados detrás del cuello para sujetarnos bien la cabeza y no tirar de la cabeza hacia adelante. ¿Vale? Si no puedes estirar completamente las piernas, las vamos a dejar semiflexionadas. Venga, y vamos a bajar. Exhalamos y arriba. Cogemos aire, soltamos. Cogemos aire, soltamos. Cogemos aire, soltamos. Cogemos aire, suelto. Aperta bien fuerte los abdominales. Cogemos aire, soltamos. Arriba. Y una más. Cogemos aire, soltamos. Y arriba. Descansa un segundo. Nos vamos a quedar, si puedes, tres tiempos en el aire. Venga, aprieta. Concéntrate en apretar bien fuerte los abdominales hacia adentro. Venga, exhalamos. Y quedamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y relaja, estira. Arquea espalda. Ahora descansa el cuerpo un poquitín. Eso es. Venga, vamos con tijera. Mira, para las tijeras vamos a llevar las manos ahí con esa forma de L que siempre te digo con los dedos para mantenerlos debajo justo de tus caderas. Los codos vamos a tenerlos flexionados, ¿vale? Porque si no, ya sabes que siempre te digo que si los tienes estirados inconscientemente se van a subir. Aquí los vas a mantener flexionados y vas a mantenerlos correctamente, ¿vale? Y vamos con tijeras con las rodillas flexionadas. Mira, vamos a llevar arriba y abajo las piernas. Tijeras, bajamos y arriba. Bajamos y subo. Bajamos. Estamos de momento, nivel básico, pero trabajamos muy bien también el abdominal. Tu lumbar tiene que estar pegadito a la colchoneta. Venga, respira por nariz, inhala, suelta, inhala, suelta. Aprieta fuerte los abdominales. 5, 4, 3, 2, y 1, y 1, y descansamos. Último, ya me ha juntado el último con el 1, 1, 1. Venga, vamos a estirar las piernas ahora. Si tú puedes, estíralas y lo mismo, arriba y abajo. Imprimimos un poquito más de velocidad. Damos un poquito más de intensidad a este movimiento. Y 5, 4, 3, 2, y 1. Y descansa. Relaja arqueando si quieres un poquito el lumbar. Vamos a darle más intensidad si puedes. Siempre todo dentro de lo que tú puedas. Venga, pierna estirada. Y cruza, cruza. Apretando abdominal, respirando. Inhala por nariz, suelta por nariz. Cruza, cruza. 5, 4, 3, 2, y último. Y descansa y relaja. Eso es. Brazos a los lados. Y vamos a descansar un poquito el cuello. Quitándole esa tensión. Al otro lado. Descansa. Y mira, nos vamos a ayudar con la rodilla para subir. Que vamos a trabajar, hemos estado todo el rato trabajando de momento, tren inferior, es decir, de cintura para abajo, pues vamos a trabajar tren superior, de cintura para arriba. En este caso, sobre todo, brazos, pecho y espalda. Y el glúteo también lo vamos a trabajar. Venga. Vamos a llevar como si estuviéramos haciendo un fondo abdominal apretado. No lo dejes hacia afuera. No dejes arqueada la espalda. Vamos a llevar la cadera hacia adelante. Y desde ahí. Vamos a llevar ahí un fondo. y arriba. Cogemos aire, soltamos, y arriba. Inhalamos, exhalamos, y arriba. Cogemos aire, soltamos, las piernas están juntas, y arriba. Dos. Bajamos exhalando. Arriba. Un último. Bajamos. Nos vamos a quedar. Tres, dos, uno. Y estira, posición del niño, y descansa. Vamos a trabajar el glúteo con este ejercicio. Así que vamos a llevar pierna estirada. Las caderas tienen que estar, las dos, mirando hacia el suelo. Nos inclinamos y bajamos. Si es demasiado intenso este para ti, recupera la anterior. Exhalo. Cogemos aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Dos. Y uno más. Nos quedamos abajo dos. Quedo dos. Uno. Y descansa. Y relaja. Mira, balasana. Deja que los hombros se vayan hacia el suelo. Se redondee un poquito la espalda. Y recuperes. Vale, pues vamos con la otra. Igual. Volvemos a estirar pierna. Mira, pie en punta. ¿Vale? Y mantenemos de nuevo. Bajamos. Y arriba. Bajamos. Y arriba. Aprieta bien fuerte el glúteo. No hace falta que subas mucho la pierna. La pierna tiene que estar en línea con tu cadera, con tu espalda y con tu cabeza. Bajamos. Bajo. Y nos quedamos dos. Exhalo. Dos. Uno. Y estiro. Alargo. Recupero. Balasana. Vamos a abrir un poco las rodillas para que el pecho se quede entre medias. Y así descanses un poco tu cuerpo. Y eso es. Vale, pues nos vamos a tumbar boca abajo. Y siempre que nos tumbamos boca abajo siempre te digo que tengas mucho cuidado con tu lumbar. No hace falta subir mucho. ¿Vale? Venga, nos vamos a ir boca abajo y mira, las manos las vamos a mantener debajo justo de los muslos. La cabeza en el centro. Relaja los hombros. Y desde aquí, mira, vamos a juntar las plantas de los pies. Desde ahí. Mucho cuidado. Las personas que tengáis problemas lumbares, hacerlo muy controlado. Podéis hacer una versión más fácil aquí. ¿Vale? Subiendo y bajando. Venga, de hecho vamos a hacer primero este para luego hacer más avanzado. Venga. Relajamos. Arriba. Bajamos. Arriba. Bajamos. Relaja el hombro. Subo. Bajo. Arriba. Bajo. Aprieta el glúteo. No hace falta subir mucho para trabajar glúteo aquí, lumbar y abdominales. Dos. Y quédate. Uno. Dos. Tres. Y descansa. Relaja la cabeza hacia el lado que tú prefieras. Y venga, ahora sí. Si has notado que estás bien, que no tienes problema, vamos a juntar ahora sí plantas de los pies juntas. Y vas a subir, nada, un milímetro las rodillas del suelo. Con mucho cuidado, por favor, con mucho cuidado, por favor, lumbares, ¿eh? Cabeza en el centro. Cabeza en el centro. Cojo aire abajo. Exhala arriba. Cojo aire abajo. Exhala arriba. Suelta. Y deshaz. Y deshaz. Y deshaz. No subas mucho. No te hagas daño. Uno más y quédate tres. Mantenemos. Tres. Dos. Uno. Y descansa. Volvemos a estirarnos en posición de niño. Con mucho cuidado, que ahora el lumbar lo tenemos ahí, pues eso, tenso de hacer el ejercicio. Estiramos aquí y relajamos. Mira, los dedos de los pies los tenemos hacia adentro. Y estiramos ahí, llevando glúteo a los talones. Vale, pues este ejercicio ya te ha salido, ya lo has podido hacer. Vamos a ampliarlo. Si no, sigue con el primero, ¿vale? Volvemos a llevar plantas de los pies juntos. Frente en el centro. Hombro relajado. Y mira, subo, rodillas, estiro, regreso, bajo. Subo, estiro, regreso, bajo. ¿Vale? Son dos movimientos. Primero subo rodillas, luego las estiro, regreso y bajo. ¿Vale? Venga, no hace falta de nuevo, te insisto. Permíteme que te insista, como diría aquel. No, subas mucho. Venga, que si no nos hacemos lumbar, nos hacemos daño en el lumbar y no está el horno para ir al hospital, ¿eh? Venga, exhalo, estiro, recojo, bajo. Arriba. Estiro, recojo, bajo. Arriba. Estiro, recojo, bajo. Dos de estos. Arriba. Estiro, recojo, bajo. Uno más y nos quedamos estirados. Arriba. Estiro y quedo. Tres, dos, uno. Recojo y bajo. Y descanso con mucho cuidado. Arriba, atrás. De nuevo, los deditos de los pies están hacia adentro. Y estiro, estiro, estiro. Y recupero ahí mi espalda. Eso es. Venga, pues vamos con el reto que estamos haciendo últimamente. Y vamos a ampliarlo. Yo siempre me pongo una colchoneta, en la colchoneta mi espina, me pongo una toalla, puedes ponerte un cojín finito, ¿vale? Un cojín gordo tampoco te lo recomiendo. Y como siempre, te digo, versiones fáciles y versiones un poco más complicadas del ejercicio. Venga, ya hemos hecho versión fácil, en la que teníamos uva invertida o perro boca abajo. Y estirábamos pierna arriba. Y volvíamos a cuadrupedia. Los que ya estabais en esta, y podíais, manteníais cabeza en el suelo. Y estirabais pierna arriba y bajamos en cuadrupedia. Cualquiera de las dos versiones son correctas, ¿vale? Si te mareas, te molesta, cualquier cosa, el cuello, lo que sea, haz la versión que te he enseñado primero, de uva boca abajo, uva invertida. Mira, ya no sé ni lo que digo. Y si no, vamos con la otra, ¿vale? Recuerda que si vas con la de cabeza en el suelo, tus codos están a las costillas y las manos ahí a la altura de tus costillas. Eso ya lo hicimos el otro día. Y luego, el último que hicimos fue ir rodilla al codo izquierdo, bajábamos, descansas un segundo, no lo hagas seguido, no te marees, volvemos arriba. Y cambiabas rodilla derecha, codo derecho y descansabas un segundo, ¿vale? Pues si ya tienes los dos anteriores, vamos a trabajar en este último, porque de este vamos a ampliar un poco más hoy si podemos, ¿vale? Venga, vamos con ese. Mantenemos. Tres, dos, uno, bajamos. Recuerda, el codo tiene que apoyarse bien tu rodilla, ¿vale? No la dejes en el aire, intenta apoyar bien la rodilla en el codo. Los codos están a la altura de tus costillas, míralo, ¿vale? Venga, volvemos, vamos con el otro. Tres, dos, uno, y bajamos y descansamos. Y mirad, los hombros no están ahí, los hombros están alejados de las orejas, ¿vale? Venga, vamos a descansar en balasana. Relajamos. Y si puedes, mira el siguiente ejercicio, si ya vienes conmigo habitualmente, ya lo habrás visto en las clases, pero si eres nuevo, lo digo sobre todo para los que luego lo voy a dejar grabado para YouTube. Y este ejercicio que vamos a hacer ahora, primero lo ves y si ves que no te atreves, no lo hagas tú solo, siempre que te ayude alguien que esté atento, que no te caigas o lo que sea, o a una pared o lo que sea. Mira el ejercicio y luego lo hacemos, ¿vale? Recuerda, codos a la altura de tus costillas y mantienes. Y mira, si puedes, junta los deditos de los pies y mantenemos alejadas los hombros de las orejas. Y mantienes aquí, respiras. Si no puedes mantener tanto rato, pues descansas antes, ¿vale? No hay problema. Equilibras ahí y bajamos. Y descansamos. Y como la sangre ahora está a tope de power en tu cabeza, descansa, relaja, hombros hacia el suelo. Recupérate. Respira. Este ejercicio de primeras, este ejercicio de primeras te puede parecer muy difícil, inalcanzable, imposible, pero de verdad que mucha gente al final lo acaba haciendo y dice, pues no era tan difícil. Es cogerle el truco como casi todo, ¿vale? Venga, lo volvemos a repetir una vez más. Puedes repetir anteriores, si este te resulta complicado, ¿eh? Cada uno en su nivel y en su ritmo. Venga, volvemos. Exhalo. Venga, mantenemos. Aguantamos aquí. Respiro. Inhalando. Exhalando. Cuidado. Bien hecha esta posición. No te va a hacer daño. En el cuello todo lo contrario. Lo está fortaleciendo. Fortalece las muñecas, los brazos. Muy beneficiosa para mejorar también la sangre y oxigenar la sangre de la cabeza. Y volvemos a descansar y relajar. Hombros hacia adelante. Y relajo. Respira por nariz. Suelta por nariz. Entrelazamos manos. La cabeza sigue abajo. Estiramos. Ojos si quieres todavía cerrados. Si es que los tuviste antes cerrados, los mantienes así. Bajas hombros, relajas. Vuelves a estirar. Bajamos. Y muy despacio. Vamos a ir subiendo cabeza. Muy lentamente. Que ahora está agolpada en nuestra cabeza y no queremos marearnos. Y muy despacio. Mira que te lo enseño de frente. Muy despacio. Nos vamos a ir. Barbilla. Al hombro izquierdo. Y al derecho. Coges aire. Coges aire. Coges aire. Sueltas. Y uno más. Coges aire. Aire y sueltas. Nos vamos a ir hacia abajo. Las manos siguen entrelazadas. Detrás de tu espalda. Coges aire. Coges aire. Coges aire. Coges aire arriba. Exhalamos. Whatsapp. Quienes habéis estado. Para así yo estar atento. Porque ha ido subiendo, bajando, subiendo, bajando. Perdonad si oíais todo el rato lo del Skype. Pero creo que se han debido confundir otro grupo. Y me estaban todo el rato llamando. Como de boxeo, no sé qué. Y debía de ser otro grupo. Que claro, Rosallín, pues, será muy fácil de confundirse. Así que nada. Espero seguir subiendo vídeos así en directo. Que creo que es más fácil para todos. Para mí también. Lo que pasa que ya os dije. Gracias, Rosa. Os dije que la música, pues, que me habían bloqueado por eso. Así que, bueno. Veremos a ver qué hacemos. Porque también me apetece con algo de música. Estoy intentando bajarme música. Que no tenga copyright. Pero es más chusty. Pero, bueno. Voy a ver cómo hacemos. O tonificación sin música. Pero animando de manera. Aunque tenga que cantaros. Paquito el chocolatero yo. Lo haremos. Espero que os haya entretenido. Que os haya gustado, como os digo. Y, nada. Dentro de nada ya estáis aplaudiendo. Así que escribid ahora quienes habéis estado para veros. Y, gracias a todos. Un besazo. Terminamos emisión. Hasta otro. Chao. Chao, chao.